Un gran número de negociantes en el área de Vancouver nos alertaron sobre un hombre quienes ellos aseguran los estafó y quieren denunciarlo públicamente para alertar a otras víctimas posibles. Le Hernández ha estado investigando estas acusaciones y nos tiene la información. Así es, Roxy. Hoy les tenemos la primera historia de una serie de tres reportajes. Esta es con una negociante quien dice ser una de las primeras víctimas de Armando Pérez, ex presidente de una asociación de negociantes latinos en Vancouver. Tiene mucho carisma al hablar. Le crees todo lo que te dice. Confías en esa persona sin dudarlo. Mayra Álvarez conoció a Armando Pérez cuando él llegó a su antiguo local para proponerle un trato que ahora se da cuenta era demasiado bueno para ser cierto. Nosotros nos urgía venderla. Así es que nos dice, no, pero vamos a, nada más que venda yo un rancho, una casa que tengo, yo les pago. Y más confianza nos dio que nos dice, si no les pago en esos 30 días después de cada mes, les voy a dar 500 dólares de multa o de interés. Sin embargo, los problemas comenzaron en cuanto tomó posesión de la tienda. Mayra y su esposo dicen que se mudó antes del día acordado, les robó su chequera, nunca pagó el alquiler del edificio y al ser desalojado se llevó toda la mercancía que aún no les había pagado. Lo irónico del caso nos contó la pareja es que su negocio estaba solamente pies de la estación de policía de Vancouver y al alertarles de la situación, las autoridades les dijeron que no podían tomar cartas en el asunto porque se trataba de un caso civil. La pareja dice que mientras Armando Pérez hacía de sus vidas un calvario, él se presentaba en público como el dueño de su negocio. Llega la tienda, la tienda de nosotros, tienda Market, llega ahí y... Esta es una reunión de negociantes en Vancouver con el alcalde Tim Livet en febrero del año pasado. Yo le dije, Armando, tú puedes dormir haciendo este tipo de tratos, estafando gente, yo no tengo dinero, yo te vendimos la tienda por eso. Me dijo, es que mira, yo sí tengo mi conciencia tranquila porque yo soy hombre de negocios. La familia tiene pendiente un caso civil contra él, pero está en limbo, ya que no pueden ubicarlo para presentarle la demanda. Ante estas graves acusaciones, intentamos varias veces hablar con Armando Pérez para obtener su versión de los hechos, pero no regresó nuestras llamadas. Mañana le tendremos el caso de un agente de bienes raíces quien dice que Pérez le escribió un cheque fraudulento de más de 300 mil dólares para la compra de una casa. ¿Roxy?